Hola, soy Héctor Fernández, soy el director del proyecto Vencidos, un proyecto que consta de un libro, un DVD, un documental y en proyecto tenemos una página web, vías de financiación, donde se recoge la memoria directa de más de 100 personas que fueron represaliadas por el franquismo, que huyeron, que se salvaron del genocidio franquista. La mayoría son personas que estaban a punto de fallecer, eran personas muy mayores, que casi todas ya han fallecido y esa fue nuestra motivación para participar, para hacer este proyecto, que en ese momento nadie estaba haciendo. La recopilación, como pudimos y como supimos, de todos los testimonios que pudimos salvar, testimonios que en su mayoría eran anónimos. Lo que me impulsó, lo que nos impulsó a buscar y a contar estas historias fue que nadie lo estaba haciendo. En su momento nosotros intentamos que varias, que otras productoras, que otras entidades oficiales hicieran ese recorrido de España, de buscar esos testimonios y de luchar por conservarlos y nadie estaba haciendo ese trabajo. Esos testimonios estaban a punto de desaparecer y entonces nos pusimos manos a la obra, como supimos, sin mucha idea de grabar. De hecho, las primeras entrevistas se ven que están mucho más grabadas de una forma mucho más rudimentaria, más fotográfica, porque yo soy fotógrafo, yo he tenido que aprender a grabar de alguna manera cómo es la grabación en cine, el trabajo de sonido directo. No teníamos ni idea de hacer este tipo de cosas y al final, pues ya, cuando se va sumando más gente al proyecto, gente más profesional, pues las últimas entrevistas están mejor grabadas. Fue mucho después, cuando los propios compañeros de nuestra entidad, que se llama Date Cuenta, dijeron que más allá de un libro donde se recogieron todos esos testimonios y de una página web donde se liberaran, que todavía estamos en proceso de buscar financiación para poder liberar las 160 horas de grabación que hicimos de testimonios, más, 100 más de una segunda parte que ha hecho un compañero de Date Cuenta, con un proyecto que va a salir este otoño. Más allá de eso, quisimos ordenarlo para hacer un documental, los compañeros quisieron ordenarlo para hacer un documental y ahí está. Es el documental que vais a ver, que se llama Vencidos, Vencidas, y que recoge, digamos, la punta del iceberg de lo que fue nuestro proyecto de investigación. En primer lugar, contar esas historias ayuda a la propia autoestima de las personas que vivieron el genocidio franquista, que escaparon de él, y las pone en un punto de reconocimiento, de reparación que no han tenido de otra manera en España. En una segunda parte y de una forma egoísta, nos ayudó a nosotros, me ayudó a mí, a conocer la historia de mi país y a encajar muchas cosas que de otra manera no podíamos haber encajado. El conocer cuál fue nuestro pasado, cuál fue la memoria de nuestros abuelos, a mí personalmente me ayuda para encarar la educación de mis hijas, para encarar el futuro de las generaciones que vienen después, para no cometer los mismos errores en la lucha, en la lucha social, en el trabajo por la democracia y por la riqueza del pueblo, por la reacumulación, por el repartimiento de la riqueza y por cosas que creemos y por las que estamos luchando muchos colectivos. En ese sentido, pues seguiremos luchando por eso, pero conocer nuestro pasado nos permite no repetir los mismos errores. Y sobre todo creo que contar estas historias, siempre que hemos proyectado, han sido miles las personas ya que han visto este documental, ayuda a tratar de limar asperezas, de limar diferencias y de generar un diálogo entre todas las posturas más progresistas, más de izquierdas o que trabajan por los derechos humanos. Creo que entre nosotros hay muchas divergencias y que sería interesante poder generar un debate y hablar tranquilamente construyendo una unión entre todos nosotros, no una separación, cosa que a veces es difícil, pero que yo creo que este documental ayuda a muchas personas a eso, ¿no? Intentamos que ese fuera uno de los objetivos, dar voz a todas las personas que lucharon de una manera diferente por la democracia del país, que el franquismo arrebató y que cada uno lo luchaba a su manera, ¿no? Incluso hubo entre ellos luchas muy graves y quizá para que eso no se vuelva a repetir y para que podamos luchar juntos, pues puede ser bueno también este documental. Muchísimas gracias por habernos seleccionado y por vuestro tesón a la hora de querer proyectar nuestro documental y de difundir nuestro proyecto y esperamos que a los que vayáis a verlo, pues os guste y aprendáis tanto como hemos aprendido nosotros.